Hola, hola, tiempo de almorzar. A ver, Michelle, tú que me criticas, que te presumo como como y las cosas que hago, pero bueno, no te voy a presumir hoy, te voy a compartir lo que voy a almorzar. No sé si es como tarde almuerzo o temprana cena. Mira, ¿qué te parece? Aquí tiene cebolla morada con salsa de champaña, al igual que albahaca con salsa de champaña, una ensalada de pepinillos persa, mango, pita bread y acá hay tomates de diferentes colores, que es una ensalada caprese, se llama, italiana, con esto de arriba se llama burrata, que es el queso blanco y tiene glaze, que es un vinagre italiano, que es de granada, sabe delicioso, me encanta, y con huevos de godornices, ¿qué te parece? Buen apetit, Michelle, espero que comas así y pues hay que aprender a combinar los alimentos. Por ejemplo, aquí tengo carbs con el pan, pero también tengo mis vegetales y queso, frutas y pues todo bien rico, ¿ok? Buen apetit, bye, bye, y voy a tomar aquí un 7-Up, ¿cómo ves? Ahí ya tengo otro plato, pero no te digo para quién es, ¿ok? Bye.